La República Popular Democrática de Corea ha aprobado dos misiles tras un lanzamiento anterior este domingo. Afirma que los lanzamientos tienen por objeto entrenar a las tripulaciones para llevar a cabo sus misiones en cualquier momento. El medio de comunicación estatal KCNA informó de que dos misiles balísticos tierra a tierra fueron disparados el martes por la mañana desde la provincia de Hwangai, del sur, cerca de la costa occidental del país. Asimismo, agregaron que los misiles volaron unos 600 kilómetros antes de alcanzar su objetivo. La República de Corea aseveró que su ejército estaba en alerta máxima en ese momento y mantuvo la postura de plena disposición en estrecha coordinación con Estados Unidos. El lanzamiento se produce cuando se están llevando a cabo ejercicios conjuntos de 11 días entre las fuerzas surcoreanas y estadounidenses, siendo los mayores en muchos años.